Hola familia, ¿cómo están? Yo soy Karen Feria y bienvenidos a un nuevo video Familia, como pueden ver en el título, hoy vamos a hacer la Navidad en nuestra casa Por fin, sí, pero lo más chévere de esta Navidad, va a ser muy diferente a todas las demás Es que están mis dos sobrinas Obviamente Isar, no me puede ayudar porque pues, Isar, Isar, Isar Pero Salo me sigue, así que familia, vamos a preguntarle a Salo si me quiere ayudar a hacer la Navidad Mira, ella está viendo televisión ¿Qué nos está cortando la colchoneta? Salo, Salo, te va a hacer una pregunta ¿Me vas a ayudar con algo? No ¿Sí? ¿Me vas a ayudar? ¿Y es una araña? ¿Una araña? No, hacer la Navidad ¿Sí? La Navidad con la casa, sí Creo que sí le gustó la idea, entonces vamos a hacer la Navidad familia Bueno familia, la idea es colocar el árbol en este rincón y en el piso, pues colocarle como encima de estos cajoncitos, todavía no tenemos bien la idea, el peseo No sé, ¿tú qué opinas Salome? Una abuelita Bueno, vamos a empezar, obviamente tenemos que correr este comedor, vamos a encontrar ese rincón de allá Y vamos a darle familia ¿Qué es eso? Ahora sí familia, manos a la obra Listo mamilla, ahora seguimos a colocarle las bolitas Todos los adornos ¿Estás feliz? Vamos a adornarlo desde rosita con plateado ¿Con eso no? ¿Con eso no? Bueno, podemos colocar esas dos que Salome quiere colocar Y listo, ya les muestro como va Bueno, miren quién se despertó La bella Isabela Con mi hermosa Salome, me están ayudando aquí a colocarle estos cositos a las bolitas Isabela está tratando de colocar las bolitas en el árbol Ella también nos está ayudando a adornar el árbol ¿Estás cantando villancicos? ¡Guau! Vuelve, vuelve a cantar ¿Pero qué hiciste en micrófono? ¡Cógelo! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Ok, ahora le vamos a colocar esta cinta Bueno, así va quedando este Ahora le vamos a colocar esta cinta A ver Vayan comentando ustedes cómo están viendo ¿Les está quedando bien o no? ¿Ustedes qué dicen? Bueno, mami, ahora tú explícanos qué estás haciendo ahí Estoy arreglando las flores para acabar de adornar nuestro árbol Y bueno, tengo algo para decirles Bueno, resulta que nosotros siempre hemos adornado el árbol de rojo con dorado, plateado con azul Bueno, de muchos colores, bueno, de muchos colores, menos de este color tan hermoso Es primera vez que lo adornamos de este color Espero que nos quede muy lindo Bueno, familia, así está quedando el árbol Por último, vamos a empezar a colocar estas rositas ¡Y esas! ¡Y esas! ¡Eso! ¡Ay, qué linda! ¡Qué desaplausos! ¡Guau! ¡Un aplauso para San José! ¡Ale! ¡Yo, papá! Ahora, por último, vamos a colocarle las lucecitas ¿Ale? ¿Ustedes qué dicen? ¿Lo dejamos así o le compramos más lucecitas? ¡Más, más! Yo opino que le compremos más lucecitas, ¿cierto? ¡Rosas! Sí, rosas Ahora seguimos con el PC Sí Vamos a pegar todo esto acá y cuando acabamos Y eso, y eso, es El pecero Y, 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 con Jesús ¡Con Jesús, sí! Y con ovejas, todo Con ovejas y todo Y esas casas Bueno, mis amores, ahora seguimos con el PC A ver, tuvimos que ir a comprar más papel Porque nosotros debíamos hacer pedazos Pues la idea No es que el PC es el de la mujer Y también le compramos las luces al árbol Esta es la primera vez que yo hago el pesebre sola Casi siempre lo hacía mi mamá Pero pues esta vez sí decidí hacerlo como yo Y listo Así quedó nuestro pesebre Le vamos a colocar las lucecitas Y vamos a ver cómo queda Y ya ¡Qué felicidad! Ok, también Dígame la verdad Le hacía falta las nubes Yo se las coloqué con algodón Y bueno, familia Ya finalizamos la Navidad en nuestra casa Por fin Yo definitivamente les doy gracias A mis tres ayudadoras Me ayudaron Bueno, Isa Ahí por los laditos Y a mí Salo ayudó demasiado, Salo Te felicito Y bueno, pues mi mamá más Obviamente ¿Y tú? ¿Cuánto le das a nuestra realidad del 1 al 10? Lindo ¿Lindo? ¿Te gustó? ¿Y tú? Diga 10 ¿No? A Isaías le dieron todo Familia, muchísimas gracias por haber visto este video Espero que les haya gustado Ahora voy a dejarles unas tomas De todo lo que hicimos Del pecer, del árbol Esta parte de atrás que la adornó mi mamá Y listo familia Espero que les haya gustado este video Me ayudarían mucho Dejando su likecito Suscribiéndose Y dejando un lindo comentario Como Karen, me gustaría ver tal y tal cosa ¿Qué idea le gustaría ver en este canal, familia? Los amo Y Hasta la próxima ¡Chao!